El gobierno del estado de Durango a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y el apoyo de autoridades de los tres órdenes de gobierno, llevaron a cabo una reforestación social en el paraje El Soldado, con una plantación de 2.200 pinos en 4 hectáreas y en el Parque del Tecuán con 1.500 ejemplares, donde se dio prioridad a las zonas afectadas tras los incendios forestales. Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, destacó el compromiso de la ciudadanía y del gobierno por el cuidado ambiental, con el programa Reforestando Durango, en el cual se donarán 2.5 millones de pinos y agave para municipios que han sido afectados por los recientes incendios, así como los espacios donde la lluvia se ha hecho presente en esta temporada. Es para nosotros muy satisfactorio estar hoy aquí, es el clima óptimo para empezar a hacer reforestaciones, hay que recordar que en este lugar hace poco hubo un incendio forestal de importante magnitud y bueno, atendiendo la indicación del gobernador, del doctor Esteban Villegas, de dar prioridad a aquellos lugares que fueron siniestrados por incendios forestales, es por eso que hoy se decide y se atiende pues esta solicitud. Estamos llevando a cabo la reforestación de dos hectáreas, son cuatro parcelas distribuidas entre los equipos de las dependencias y bueno, recordar que el tema de la reforestación es sumamente importante, lo más valioso que tenemos en nuestro estado son nuestros bosques, seguimos siendo la primera reserva forestal a nivel nacional. Finalmente, Hernández Espino destacó que el Censo Agropecuario 2024 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ubica a Durango como el principal productor forestal del país, con un 55.4% de la producción nacional. Esto resalta la importancia de conservar los recursos naturales y la biodiversidad. Con la edición de Rogelio Castañeda, informó para Canal 12, Ebre García Hernández.